Música Crecí aquí en Costa Rica, en Guanacaste Y regresé después de muchos años de estar fuera del país Y cuando regresé, regresé a trabajar en un centro que trabajaba mucho con lapas Y la reproducción de lapas y liberar las lapas Y lo que me di cuenta en el primer año que estaba yo en la fundación de la lapas Es que habían como tres o cuatro diferentes grupos, todos trabajando con lapas Entonces si llegaba una lapa decomisada de algún lado Todo el mundo loca por esa lapa y esa lapa tenía un montón de recursos y programas muy bonitas Pero si llegaba como un tucán Era, ay el tucán, a nadie le interesa el tucán Mete el tucán en una jaula, de verdad, echase una propiedad Porque no era una de esas aves que en ese momento estaba en peligro de extinción Y no había mucha importancia Entonces me puse a pensar y digo yo, bueno, las lapas lo tienen de pura vida aquí Pero hay un montón de otras aves aquí en Costa Rica que también necesitan ayuda Y yo voy a abrir mi propio centro para esas aves Y empezamos con los tucanes Esta reserva está ubicada en San Josecito de San Isidro de Heredia Es el tucán rescue ranch, o el centro de rescate del tucán Y estamos aquí primero porque me gusta esta zona mucho Por las montañas y el acercamiento al barrio Carrillo Es una zona muy bonita Y cuando empezamos aquí hace 10 años, en el 2004 No era muy rural Entonces no había mucha ciudad Y más el ambiente más fresco Bueno, tengo fama de recibir las cosas más difíciles aquí en Costa Rica Pero ya estamos como muy llenas de loras Y entonces loras y lapas ya casi que no recibimos Pero recibimos, claro, todo tipo de tucán Y recibimos diferentes mamíferos Como la mono araña y la nutria y el tejón Y cosas así que nos han llegado De bebés chiquititos, los perezosos Que sí, por dicha hemos logrado sacar adelante Yo creo que es muy importante que la gente entiende Que no es solo un lugar como un depósito de animales Aquí es todo como un proceso Tampoco somos un zoológico Entonces no estamos abiertos al público Para que la gente llegue y anda como locos Por la propiedad Sí hacemos charlas educativas Que son como guiadas Y pedimos una donación para eso Y eso nos ayuda con el cuido de los animales Pero aquí es, desde que entra el animal Tenemos un regente veterinaria que llega a revisarlo Estamos con bitácoras y todo, ¿verdad? El papeleo como si fuéramos como un hospital Y después vamos ahí viendo a qué proceso va el animal Si se puede recuperar y liberar, pues genial Por ejemplo, llegó un gavilán de Cartago Que estaba herido de la ala Era un juvenil No estaba muy grave Entonces lo teníamos aquí en reposo por como 15 días Lo pusimos a volar en una jaula bien grande y voló Entonces llamé, ¿verdad? El señor de Minay de Cartago Y le digo, ya, ya está su gavilán Vengan a recogerlo Lo vino a recoger Lo liberó en el mismo lugar Donde lo habían encontrado Y el siguiente día llamó a un vecino Que ya el gavilán se había reunido con los papás Eso es todo, ¿verdad? Maravilloso Y eso es como algo, ¿verdad? Vivimos para eso Para el éxito de eso Cuando yo primero llegué a Costa Rica Yo estaba trabajando con la fundación de La Lapaz Tuve la oportunidad de conocer muchos de los trabajadores con Minay Tenemos una relación muy buena y trabajamos muy en conjunto Una de las cosas que a ellos les gusta mucho es no solo traer el animal Pero saber qué pasó con el animal Entonces una de las cosas que yo siempre hago es siempre mando fotos Y siempre unas notitas que aquí, ¿verdad? Donde estamos, vamos bien, se va recuperando Si es candidato a liberar o no es candidato Y si no es candidato por tales razones Y después se hace la decisión entre todos De la liberación No es solo yo, ¿verdad? Es yo, la veterinaria, los de Minay Y tenemos reuniones Donde nos sentamos y hablamos de los animales Y el progreso de los animales Una tamandúa O solmiguero Empezamos aceptando cualquier persona voluntaria Pero no nos resultó muy bien Porque la gente al principio empieza en verdad con muchas ganas Pero después llega el fin de semana Y ya quieren ir a pasear o no sé qué O ir a la playa Después no regresan Entonces se nos complicó un poquito el asunto Ahora lo que estamos pidiendo es un compromiso de un mes Y varias, tantas horas a la semana Y ya con eso no estamos gastando nosotros tanto tiempo en entrenarlos Para después, verdad, que se vayan Por lo menos tenemos ese mes Siempre la gente dice Ay, tiene que hacer todo con voluntarios Pero de verdad cuesta organizarlos todos Y tenerlos, verdad, entrenados Y más con animales silvestres Que tal vez no pueden entrar a las jaulas Porque los animales van a reaccionar Cosas así Usamos mucho los voluntarios Para la que es la picada de la fruta Y todas las comidas Lo de las finanzas es muy difícil Porque el gobierno no da recursos a ningún centro de rescate Entonces lo que todos nosotros que tenemos centro de rescate Tenemos que ver cómo hacemos para esos recursos Gastamos 300 kilos por semana de solo papaya Del pescado para la noche y el tejón son como 6 o 7 kilos Este, en verdad, los montos van subiendo Los bulls comen carne y comen pollitos Entonces tenemos 35, creo que son bulls Y por cada 3 semanas gastamos 1500 pollitos Entonces ellos me dieron ejemplos de otros lugares Que si habían abierto a las charlas públicas Abierto como una cabina o algo así Donde la gente puede venir Donde la gente puede estar aquí Viendo todo el proceso, verdad De lo que hacemos las 24 horas al día cuidando a los animales Y eso es lo que paga, digamos, para las comidas y todo Gracias por ver el video